Buenos días y sean bienvenidos a una nueva edición de Chihuire Bipolar Radio para Calma Pueblo, noticias sin veracidad a manos de un roedor con problemas psicológicos. Les habla Nelson Losinsky y antes de que la vicefiscal se disfrace de Zuckerberg para entrar a las oficinas de Facebook, vamos con nuestro repaso noticioso. Tribunal Supremo de Justicia te designa un nuevo papá. Guardia Nacional Bolivariana levanta barricada que en verdad era alcantarilla con objetos para que carros no caigan. Franklin Virgües graba video molesto, se le borra y se molesta más. Ahora vamos con una noticia que seguro no le interesará nada a Oscar de León porque hablaremos de peinados. Y es que como todos saben, para las mujeres encontrar un estilo definido de corte de pelo que las haga sentir seguras y además estar a la moda no es tarea fácil. Sin embargo, este no parece ser el caso de las venezolanas del cafetal, quienes según los estilizas de las peluquerías de la zona, no paran de pedir el corte de pelo en Luisa Ortega. Oigamos qué tiene que decirnos la profesional de las tijeras, Xiomara Marcano, quien por su nombre desde que nació está despechada y oyendo Marco Antonio Solís. Ay, no, mi reina, californiana, nada de moño viejo, nada de eso, mi amor. Ahorita lo que se está llevando es el pelo cortico, mi amor, con flequillo y de color rubio, ceniza, traclaro, democrático, con ligeros reflejos de chavismo disidente. O sea, mi amor, lo que se te conoce como el Luisa Ortega. Eso sí, mira, yo te recomiendo, mi amor, que te lo hagas conmigo. O bueno, ve a ver si te lo haces con otra persona, pero que sepas. Que sepas porque si te lo pintas un poquito de más, quedas como la tibisa y lucera. Y no, mi amor, Cristo atado, sapegato. O, bueno, tienes que tener un cuidado porque si te lo cortas un poquito de más, vas a quedar como Freddy Guevara. Y bueno, mira, muy opositor, muy todo, papi, pero mira, este hombre estilo, no te me tienes. Esas fueron las palabras de Xiomara Marcano, quien también dijo que con el corte Luisa Ortega se debe evitar la playa y no porque se pueda poner verde el pelo, sino porque te pueden acusar de indiferente. Y de esta manera finalizamos nuestro repaso noticioso de hoy. Para ampliar estas y otras noticias sin veracidad a manos de un roedor con problemas psicológicos, no olviden visitar elchiguirebipolar.com y seguirnos en todas las redes como arroba chiguirebipolar. También pueden visitar la megaestación.com y el canal de YouTube Calma Pueblo Mega para que puedan escuchar esta y otras secciones online. Hasta un próximo episodio en el que seguro los diputados de la Asamblea Nacional ya estarán usando armaduras medievales. Pero sí, menos mal que por lo menos estén usando eso porque les dieron hasta por la cabeza con el todo.